Los labios me parecen bellos como para besarlos. ¿Alguna vez has besado a alguien? Oh, Jacob, aquí estás. Te has tomado tu tiempo, ¿verdad? ¿Está todo listo? Casi de todo, maestro. ¿Y dónde está la joven? Quisiera verla. Recoge todo esto. Tú también. Sabía que tenía que decir la verdad. La verdad dura y simple. ¿Cómo iba a terminar el cuadro? El canónigo, que ahora dormía plácidamente, se enojaría y se negaría a pagar. Van Eyck me echaría a la calle al instante. No encontraría trabajo.